Bueno, esto de Calumnia tiene poco, esto tiene la acción de la buena. Hasta la propia Randa Rousey reconoció que estuvieron a punto de comerle los dulces en esa contienda contra Raquel. Y Raquel obviamente tiene que hacerlo todo, absolutamente todo para posicionarse como retadora número uno. Mira la Rousey, mira la Rousey. ¡Qué va! Esa montaña no es fácil de escalar. ¡Señor árbitro! Pero cómo sabe aprovechar una situación Raquel Rodríguez. ¡Qué poder! ¡No lo reviente rápidamente! ¡Le engancha la pierna! ¡Uno y dos! Y quería hacer lo mismo. Que no haya duda de que hay fuerza de sobra en Ronda Rousey también. Sí, pero entonces después se queja porque le hacen trampa a ella y está usando la cuerda de una forma ilegal. Con esa palanca al brazo. Mira, 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 mira. Y arriba dónde la tiene. ¡Mira dónde la tiene! ¡Qué quebradora en la espalda! ¡La fuerza de Raquel Rodríguez diciendo presente! ¡Ey! La clifiada de Schnappichler. ¡Ay, Dios mío! ¿Viste lo que hizo Chotzi? Bueno, Chotzi lo que hizo fue quedarse encerrada por parte de Alía. Pero Natalia y Shayna Beisler se encendieron, ¿eh? Otro segmento que mira cómo está esto. ¿Qué está pasando en este programa, señoras y señores? ¿Qué tiene el agua de este lugar? Bueno, yo quería ver acción de la buena. No esperaba que iba a ser así. Sí, pero es acción, ¿eh? ¿Y el combate entonces? ¿De retadora número uno? ¿A dónde se va? No ganó ninguna de las dos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror!